La batalla de Heistain tuvo lugar el 14 de octubre de 1066 a unos 11 kilómetros al noroeste de Heistain en la que el ejército franco normando del duque Guillermo II de Normandía se enfrentó con el ejército anglosajón del rey Harold II teniendo como resultado una victoria decisiva de los normandos El enfrentamiento tuvo su origen en la muerte del rey de Inglaterra Eduardo el Confesor que al no dejar sucesores dio lugar a una pugna entre varios pretendientes al trono Harold fue coronado al día siguiente de la muerte de Eduardo pero en los siguientes meses tuvo que afrontar las invasiones de Guillermo de su propio hermano Tostai y del rey Harold de Noruega Estos dos últimos se aliaron y desembarcaron en el norte de Inglaterra al frente de una hueste vikinga con la cual vencieron a un ejército inglés reclutado apresuradamente en la batalla de Farford el 20 de septiembre de 1066 aunque ambos resultaron derrotados cinco días después por el rey Harold en la batalla de Stanford Bridge la muerte en combate de Harold de Noruega y Tostai dejaron al rey inglés y al duque Guillermo como únicos contendientes por la corona mientras los soldados de Harold se recuperaban de la batalla el duque Guillermo desembarcó el 28 de septiembre de 1066 en Pivenshay al sur de Inglaterra y estableció una cabeza de playa desde la que lanzar su conquista del reino Harold se vio forzado a marchar veloz hacia el sur y tuvo que reclutar tropas por el camino Harold trató de sorprender a Guillermo pero los exploradores informaron de su llegada al duque que marchó desde Heisting para enfrentarse al rey la batalla duró desde las nueve de la mañana hasta la puesta de sol la muerte de Harold se produjo hacia el final del día provocando la retirada y derrota de la mayor parte de su ejército se estima que las bajas fueron 2.000 entre los normandos y 4.000 entre los ingleses después de una larga marcha y de algunas escaramuzas en el sur de Inglaterra Guillermo logró la sumisión del reino y fue coronado rey el día de navidad de 1066 en los años siguientes hubo varias rebeliones y resistencias al gobierno del nuevo rey pero el resultado del enfrentamiento en Heisting marcó la combinación de la conquista de Inglaterra por los normandos Guillermo fundó una abadía en el lugar de la batalla cuyo altar mayor de la iglesia marca supuestamente el lugar en el que cayó muerto Harold Inglaterra y el ducado de Normandía estuvieron unidas políticamente durante gran parte de la edad media de hecho las disputas en torno al gobierno de este último territorio que en 1204 fue anexionado por el reino de Francia serían los causantes de la guerra de los 100 años entre las coronas de Francia e Inglaterra ¡Gracias!